Ya no llores perro, que si un amor se va, otro volverá DJ Davi, en USK, en Santon Lloris, el rey del rap romántico, el cantante de los raperos, desde Tumes hasta Tacna, en Traffic Family, por la zona, por la zona Yo me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí, para amarte justo a tiempo me saldí Y ahora que todo pasó, tú estás con él y solo estoy, gracias a Dios pude salir y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él y solo estoy, gracias a Dios pude salir y ahora canto y soy feliz Borracho en el caso, hasta tú me querías que me case, no me vuelvo a enamorar, pase lo que pase Hacerme daño creo que te satisface, éramos uno pero no timo el enlace Te dejaste llevar por tus amigas, las que hablaban de más y nos tenían envidia Porque dejé la calle y mi familia, una noche fría en Quito y tú en Bolivia No me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí, para amarte justo a tiempo me saldí Y ahora que todo pasó, tú estás con él y solo estoy, gracias a Dios pude salir y ahora canto y soy feliz Y ahora canto y soy feliz Y soy feliz Y soy feliz Y otras canto y soy feliz Y antes hygiene Ay soy feliz En Conchor En Conchor ní Má twee Má 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 Mami Má Dile a los capos A los cabos Cuenta ¿Qué así los invierten mil millones? No pueden competir con el rey Fácil nos vemos en Juliaca, en Bolivia o en Coimbra Me van a decir todos los que hablaron de mí en la pepa